Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Ya puedes ver Hexatlón Estados Unidos desde México gratis sin tener Telemundo en tu televisión. Para todos los fanáticos de Hexatlón ya pueden ver de manera gratuita la edición Estados Unidos de Telemundo. Hexatlón es una de las franquicias más grandes dentro del mundo de los realities deportivos, siendo todo un éxito a nivel mundial. Actualmente podemos disfrutar de Hexatlón México en su sexta temporada y ya puedes ver completamente en vivo Hexatlón Estados Unidos en su edición mundial. Actualmente, Hexatlón Estados Unidos está transmitiendo su séptima temporada con nuevo talento, tanto nacional como internacional y es que esta nueva temporada es su edición más importante al ser mundial, haciendo que todos los fanáticos de Hexatlón quieran conocer a los nuevos atletas. Actualmente Hexatlón Estados Unidos solamente se puede ver mediante Telemundo, pero ha sido tal la demanda por parte de los fanáticos del reality que no cuentan con este canal en su televisión que la empresa ha dado una nueva opción. Para que nadie se pierda ni un solo episodio del reality. Ya puedes ver Hexatlón Estados Unidos desde México si no tienes Telemundo. Hexatlón Estados Unidos se está posicionando como uno de los programas más populares de Estados Unidos y Latinoamérica, siendo México uno de los mayores consumidores de esta nueva temporada de Hexatlón que es edición mundial. Aparte de tener su séptima temporada también Hexatlón cuenta con Hexatlón Xtre, un detrás de cámaras las 24 horas del día dentro de la isla del reality deportivo de Estados Unidos. Si no tienes Telemundo, canal en donde se transmite el programa no te debes de preocupar más, ya que ahora puedes ver todo lo que sucede dentro de Hexatlón Estados Unidos edición mundial y Hexatlón Xtre, mediante la página de Telemundo en tus dispositivos móviles en el siguiente link. Hexatlón Xtre permite ver la edición mundial desde México con horarios de transmisión. Hexatlón Xtre es algo que los fanáticos del reality deportivo más popular de la televisión llevan pidiendo desde hace mucho tiempo y finalmente Telemundo lo convirtió en una realidad. Mediante Hexatlón Xtre los televidentes pueden ver todo lo que sucede antes, durante y después de las competencias dentro de la isla en esta séptima temporada de Hexatlón Estados Unidos, haciendo que la audiencia logre compaginas con los atletas a un nuevo nivel. Todos los seguidores de Hexatlón Estados Unidos pueden ver Hexatlón Xtre en la página web de Telemundo de lunes a viernes a partir de las 6 y 9 hachares y domingos de 7 hachares a 11 horas. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias!